La democracia La democracia España es diversidad, España es progreso. Según la OCDE, España está al nivel de los países más abiertos y desarrollados del mundo. Bienvenido a esta gran democracia europea. Según la revista The Economist, solo hay 19 democracias plenas en el mundo. España es una de ellas. ¿Cómo es eso que dijo alguien una vez? No dejes que la verdad te estropee a un buen titular. Pues ese alguien se equivocaba. No hay nada tan valioso como la verdad. Esta es la España de verdad. Esta es la España de verdad. Esta es la España de verdad. La democracia